9 de abril de 1998, 9.000 metros sobre el Pacífico. Si alguna vez se preguntaron si los viajes en avión perdieron algo de su brillo... Solo entre. Miren a la azafata Valerie. Tómese su tiempo, no tenemos que cumplir un horario. Luego de ocho años de entregar cacahuates y almohadas... Valerie estaba rata. Iba a renunciar, y este era su último vuelo. ¿Puede traerme una almohada? No, gracias. Valerie comenzó este último vuelo con su propio servicio de café, té o de té al diablo. Hey, bella durmiente, hora de la merienda. ¿Cacahuates? Damas y caballeros, les habla el capitán. Os dirigimos hacia unas nubes, habrá un poco de turbulencia. Por favor, abróchense los cinturones. Los pasajeros se los ajustan. Pero la verdadera turbulencia estaba en el interior del avión. Sus labios se mueven, pero no lo escucho. Así que... Valerie los tenía listos para que explotaran. Y luego... El avión es de los demás. Lo que hizo que el fuselaje se rompiera en este caso particular, fueron las uniones que se utilizaron entre las piezas. Con el tiempo, esas uniones no se sostuvieron y la humedad creó corrosión. La corrosión creó grietas. Y debido a la presurización, el fuselaje se abrió. Todo el aire comprimido sale expulsado del avión. Cualquier persona que no esté sentada con el cinturón ajustado, es absorbida, literalmente, fuera de la nave. Cuando Valerie fue expulsada fuera del avión, sufrió un triple golpe letal. Vientos cruzados de 800 kilómetros por hora. Una temperatura de menos 67 grados y menos oxígeno que en la cima del monte Edris. Estaba muerta desde caer al agua. La próxima vez que estén en un vuelo, mantengan el cinturón de seguridad abrochado y... ...traten de ignorar a la zapata hostil. ¿Puede traerme una almohada? Gracias. Ah, y recuerden que la salida más cercana puede estar... ...justo sobre sus cabrens. Número 601, la zapata aspirada.